PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 165. ¿Cómo hacer que tus clientes inviertan más? Muy buenas, Albert. Espinoso tema que vamos a tratar hoy, ¿eh? Un tema de... Mira, voy a acabar el capítulo rápido. Le pones un cero más en donde pone budget, presupuesto, le pones un cero más o dos y ya está, ya invierte más. Venga, nos vemos la semana que viene. Chao. Podríamos haber hecho un capi de liadas de ese tipo, porque las puede haber habido... Las puede haber habido todas. Hostia, mira. Apunta... Me apunto a este porque este puede ser divertido. Este es un capítulo de jajas, de... Quise poner un cero, pero puse tres y... Y ahora debo... Por cierto, Luis. Luis, en esta parte vuelve la sección conociendo a Luis. Me encanta esa sección. Me encanta conocerme a mí mismo. Tú sabes que yo pienso en ti en chistios muy random, ¿vale? Entonces, ayer pensé en ti en Mercadona. En el Mercadona. ¿Y el por qué? Porque fue la primera vez que vuelven a ver mandarinas en el Mercadona. Entonces pensé... ¿Las mandarinas para Luis Flores están en sus top tres de fruta? No. La verdad que no. ¿Y en el tuyo sí? Hostia, en el mío... Mi top tres lo tengo clarísimo, ¿eh? Por favor, yo no lo tengo claro, pero sí que tengo claro que las mandarinas no están. Melocotón número uno, bananas número dos, mandarinas número tres. Bueno, un buen ranking. Se nota que lo tienes claro. No, no. Clarísimo. O sea, yo creo que tú eres muy fan del Mercadona, ¿eh, Albert? Es que es el único super que tengo alrededor de... O sea, que puedo llegar en coche. Hostia. Bueno, pero aparte de eso... Quiero decir, no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿sabes? Si que tuvieras el Mercadona cerca o que te buscara... Trabajo en el Mercadona, o sea, al final... Quiero decir que no sé qué fue antes, pero que como que te veo como muy fan, ¿no? Como muy de los productos del Mercadona. Yo tengo los exclusivos. A veces hago compras de exclusivos. De cosas que solo encuentro en el Mercadona. Hoy, por ejemplo, tenemos Noche Mexicana y vamos a hacer fajitas. ¿Quién es Noche Mexicana? Noche. Que comemos como es el... Queremos celebrar el día de... No nos gusta el Día de Todos los Santos, pero sí que nos gusta la Noche de Muertos Mexicana. Que creo que es el día 2, ¿no? Vamos un poco adelantados, pero queríamos hacerla esta noche y dijimos, pues, vamos a hacer cena mexicana y vamos a ver una peli típica mexicana, ¿sabes? O de temática del rollo. Coco. Es la típica que se nos vino a la mente, pero es que... Es dura. Coco es dura. Pero es muy buena. Es muy buena, pero muy dura. Qué bien canta. Sí, canta muy bien. Y está muy guay. Está demasiado guay. Pero igual sí, igual acaba cayendo Coco. Sería muy... Muy poético. No sé por qué, pero lo sería. Pero, Álvaro, me estás despistando. Lo que te quiero decir es que hay un producto que me dice Irene, pero yo puedo ir al Carrefour y coger... Y digo, no, no puedes ir al Carrefour y coger los nachos del Mercadona ni el guacamole del Mercadona. Que para mí ese es el combo killer. Lo has probado. Pero una pregunta... Y si queda alguien oyente, guay. Sí, sí, luego ya empezaremos a hablar de publicidad. Sí, sí, tranquilos. Pero, o sea, tenemos... Está en la escaleta en qué minuto empieza lo serio. Pero una cosa, Luis. Para las fajitas hay dos salsas en el Mercadona. Una que es como roja... La roja y la verde, ¿no? No sé si pimienta... No, hay una que es más roja y hay otra que es más de queso. ¿Cuál de las dos coges? Yo creo que era más de la roja, pero también te digo que últimamente no cojo las salsas del Mercadona. En mi casa casi hay divorcios por coger la salsa esa. Ya. Porque a uno le gusta una y la otra la otra. Ya. Yo últimamente lo que utilizo de salsa es el propio guacamole del Mercadona. ¿Sabes? Untas el guacamole en la fajita y luego coges de la sartén la carne con la cebollita, con los pimientos rojos y los pimientos verdes. Sí, sí, sí. Y sabes, a mí me mola nada más el ritual de llevar la sartén a la mesa, ¿sabes? Y coger lo de la sartén. Siempre, siempre eso, ¿eh? Y utilizas el tapete redondo del Ikea, que es como de corcho. Sí, 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 el redondito. Si quieres luego te paso una foto para que veas que no me estoy tirando el pisto. Literalmente es ese, es el del Ikea. Es que si no tienes uno de estos, no eres media vallera. No eres media vallera. Tienes que alimentarte con un media vallera. Correcto. Y luego, claro, pues caerá la cervecita mexicana, que este es otro foco de problemas. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, aquí si nos está escuchando Usiel, puede matarme, le doy permiso. Pero hay una, hay una muy típica mexicana. No. La coronita. La corona. No, quita, eso no. Eso es broma. Hay otra. Eso es broma. Pero no me acuerdo. La, espera, sí. Con la que se hace la michelada. Seguro que hay algún oyente, ahora que gritando el nombre de la cerveza. Seguro, está diciendo, pero ¿cómo sois tan tontos de no saber el nombre de...? Sí, 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 sí. Sí, pero no lo sabe, ¿no? No lo sabe. Habrá durante el capítulo, no es la Sol, ¿eh? Es otra, pero no me sale. Modelo, la modelo, la modelo, la modelo, la modelo, la modelo. Y si me apuras, creo que hay otra más. Apuro. No hay más. En serio, si estás aguantando aquí, eres un real PPC Caster, ¿eh? La modelo es un clásico. La cubancito. No la he probado nunca. Bueno, de esperados, que a mí no me, a mí personalmente no me... Nada, fuera, fuera. Cuando tenía 18 años, sí, ahora ya no. La cubancito. La pacífico. La pacífico. Esa, no sé si la has probado, también está muy buena. Creo que te empiezas a inventar. No, 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 la pacífico, sí, y ya sí, ya creo que ya no hay más. Que yo sepa, ¿sabes? Que desde aquí, al menos, que luego la modelo negra. Si alguien quiere aportar más cervezas mexicanas, el chat de Telegram. Y, Albert, podríamos pasar ya que nos cuentes que... O sea, yo sé que este tema es interesante, pero es posible que sea aún más interesante como hoy de tu semana. Sí, mira, la semana pasada hablaba de que el capítulo de Black Friday era brutal, el que tuvimos. Pues, mire, un cliente ha aplicado una cosa que ha escuchado en el capítulo y hasta se ha sobrepasado aplicándolo, que yo le he dicho, hombre, tampoco hacía falta ir al extremo, pero está guay, que es el plazo de devoluciones, lo que hablaba David, que era, oye, amplía el plazo hasta después de Reyes y todo, para el tema de que no haya mido en devoluciones, y la cosa es que el cliente ha dicho, coño, en verdad, no sé por qué no lo hacemos. Y lo ha aplicado y es una de las cosas que estamos haciendo más push y es un ángulo que estamos tocando en los anuncios. Entonces, el tema de, oye, no te preocupes porque puedes ya adelantar las compras. Entonces, para que veáis que si no lo habéis escuchado, de verdad, escuchad ese capítulo. Después también he empezado a compartir en redes una de las cosas que cuando dejé de estar en la empresa decidí empezar a compartir más y hoy he hecho mi primera publicación. Y es más, Luis, tú el otro día recibiste un spoiler de algo que va a pasar. Pero y además yo he interactuado en esta publicación, ¿eh? ¿La encuesta? Se puede ver quién interactúa. Bueno, no te lo sé decir. Yo también he hecho alguna encuesta, pero no sé si... Pero bueno, es la de... Era una que era una encuesta, ¿no? Sí, 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 la nativa. Sí, sí, esa. He interactuado yo como un champion. No he querido dejar pasar el poner mi granito de arena, Tito Álvaro. Y nada, Luis, lo que te enseñé, pues en dos semanas yo creo que la gente le ha dado lo que... ¿Dos semanas? No, no. Ostras, Álvaro, eres un mastodonte. Después me explico. Y, bueno, y que estoy justo hoy acabando de preparar el Black Friday, porque vamos a hacer un Black Friday de todo un mes con un cliente que, bueno, cada año hemos ido probando cosas diferentes. Este año hemos decidido empezar a ver si empezamos antes cómo se respira el sector. Entonces, bueno, estamos ya... Lo tenemos todo rematado y ahora justo estamos... Las últimas ideas y últimos retoques que estamos haciendo. Y también lo bueno que tenemos, como hay mucho más tiempo, hay ciertas cosas que tenemos más cintura. Porque al no ser viernes, sábado, domingo y lunes, que allí no tienes casi cintura de mover nada, aquí al hacer todo un mes de Black Friday hay ciertas cosas que sí que tenemos cierta cintura a la hora de cambiar. Y eso también mola. Me estoy notando que no está siendo tan estrés ni tanta presión, entre comillas, este Black Friday. En el sentido de que es eso, que lo hemos hablado con el cliente de, oye, no te preocupes porque si quieres cambiar algo, estamos a tiempo. Las bases las tenemos consolidadas, tenemos claro todo, pero, bueno, es otra manera de vivir el Black Friday. Otro rollo. Correcto. Y Luis, ¿tú qué tal? Pues bien, esta semana ha sido un poquito más suave, lo comentábamos antes, que bueno, entre que hay puente, que mañana es fiesta, y que la semana pasada, aunque lo oficial hubiera sido descansar del fest, no pudimos porque teníamos cosas que hacer todavía del fest, pues no pudimos descansar mucho y esta semana pues sí que estoy aprovechando para que sea un poquito más suavecilla. Planificado también con algunos clientes campañas ya de cierre de año, o sea, un plan de hoy que hacemos de aquí hasta acabar el año. También tengo algún Black Friday de última hora que me he sentido identificado cuando has dicho lo de estoy haciendo cosas que recomiendo David, porque no solo estoy haciendo cosas que recomiendo David en el capítulo, sino que le he dicho al cliente, escúchate este capítulo del podcast, porque le he dicho, yo mira, con lo que me estás diciendo, te recomiendo esto, 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 que revisemos esto, que me añadas en la landing, o sea, como consejos básicos, pero aparte le he dicho, y por si acaso yo te recomendaría que te escucharas el capítulo, por si puedes sacar alguna cosa más que quizás a mí se me esté pasando. También es cierto que en este caso el negocio del que hablo tiene muchas peculiaridades que hacen que no pueda hacer los descuentos que quiera, pero bueno, sí que hay cosas que siempre se pueden hacer, o no puedes tirar las fechas todo lo que quiera, pero bueno, oye, cosas básicas, como si es de tal día a tal día, pues que lo vayas comunicando. Antes, lo que decíamos de la lista prioritaria, pues hay cosas que siempre se pueden aplicar. Entonces, bueno, pues Black Friday de última hora, no los últimos rezagados que dicen, oye, bueno, sí que queremos hacer algo, pues estamos también esta semana con ello. Y bueno, pues ya con esto ahora ya sí quedamos por finalizada la resaca del PPC Fest y ya está, Albert, pues un poquito mi semana está siendo esta. Ni tan mal, Luis, ni tan mal. Ni tan mal. Lo que no termina, Albert, yo sé que el PPC Fest ha acabado, es triste, tampoco podemos hablar de tragedia, ¿no? La idea es que vuelva el año que viene. No, coño. Pero hay algo que sigue y es el espíritu. Y el espíritu está reunido ahora mismo en PPC Cast Plus. Donde las 50 personas que compraron la entrada VIP están dentro, con lo cual esta semana vamos a tener una sesión que esperamos que haya bastante más afluencia, pero esta afluencia ya se está anotando en el grupo de Telegram donde ya está habiendo más movimiento y, pues, mola seguir teniendo el contacto con toda la gente del Fest y con el núcleo duro en PPC Cast Plus. Así que si os queréis apuntar, pues ya sabéis, desde la página, en el apartado de PPC Cast Plus, podéis registraros. Y, aparte de eso, en ppcfest.com tenemos a la venta las repeticiones del Fest por si os lo habéis perdido. El domingo hubo varias publicaciones en LinkedIn que, en vez de ser de qué bien lo pasamos o qué mal lo pasáramos en el Fest, eran de estoy aprovechando el domingo para ver las charlas. Y dije, joder, pues, ciertamente, están muy guay. Son charlas que están muy guay para un domingo, tranquilamente, que dices, oye, pues, tengo mono de ver algo, pues, oye, ver las charlas del PPC Fest está muy guay para los domingos. No, no, es que no puedo añadir nada más, Luis. No, este es el... ¿Os he explicado todo? Perfectísimo. Vale, pues, Albert, lo que es tan perfecto, lo que es claramente perfecto, es tener varios patrocinadores. Y vamos a empezar con el primer patrocinador. Luis, mira, te voy a explicar una historia. Oye, era esa una vez una web que decía, me cuesta un lead 50 céntimos. Y el cliente estaba contento. Pero es aquí un media buyer que le hizo una auditoría y dijo, 50 céntimos en este sector. Rarete. Rarete. Y nos fuimos a la pestaña de conversiones. Y en esa pestaña de conversiones nos fuimos al apartado que dice dónde está saltando el pixel. Lo que viene ahora, damas y caballeros, puede ser un duro golpe de realidad que saltaba en casi todas las páginas. Y tú dirás, ¿cómo podemos evitar esto? Tiene que haber alguna forma, ¿no? Hay un problema, tiene que haber una solución. Y se llama Juan Carlos. De Convertiam. De Convertiam. Que, Luis, hace días que no le dices en italiano su nombre y yo sé que le está... Giancarlo Di Convertiam. Nuestro superhéroe italiano. Que, Albert, solo se me ocurre una historia más trágica. Solo una que sea más trágica que esa, que es no tener medidas las conversiones. Porque, oye, esa es mala. Esa te está mostrando unos números irreales. Pero, bueno, yo qué sé. Puede ser que dentro de las páginas que tienes trackeadas, pues, oye, estés trackeando una que sea más importante que otra. Pero es que también está el otro lado. Y es el no tener las conversiones trackeadas. Que eso ya, pues, es ya la de Bacle, el Apocalipsis. No sé, Albert. No se me ocurre mejor Película de Terror. Que podríamos hacer un capítulo especial para que el próximo año, el próximo Halloween, la gente se lo pueda poner de historias. De historias que salieron... Que acabaron mal por temas de mediciones incorrectas. Todos los patrocinados de hoy... Vamos a improvisar todos los patrocinados de hoy. Olvidemos la escaleta, Luis. Todos los patrocinados de hoy los vamos a hacer así. Pero, bueno, al zurrón. Juan Carlos de Convertium, si tenéis problemas con el tracking, si no estáis seguros de la implementación, si veis algo raro, si no se disparan los píxeles, ya veis claramente que está todo duplicado, si necesitáis que acabar de configurar bien Google Analytics 4, porque hay empresas que todavía no lo tienen bien configurado, que dicen, no, ya lo tengo. No, no. Google Analytics 4 no es de... No está fácil. La URL. No. Entonces, si os pasa todo esto, Juan Carlos de Convertium os puede ayudar. Para darle ese toque marino al final. Vale. Albert, noticias de la semana. ¿Qué noticias terroríficas tienes para esta semana? Pues mira, vengo cargado de Black Friday, porque... A ver, otra cosa no, pero yo creo que una cosa que tenemos buena los media buyers es que nuestro trabajo al final tenemos que estar actualizados y es una cosa de la que nos gusta y hay mucho contenido para ver. Yo os traigo tres píldoras sobre Black Friday que me han gustado mucho y de todas he sacado algo. La primera es un vídeo de Grow My Jax que tengo que decir que el vídeo es muy bueno, pero el tío es muy malo haciendo el vídeo. En el sentido que el tío hace la típica de oye, quédate al último punto que te sorprenderá. El vídeo, todo el vídeo, es la hostia, pero el último punto es una mierda. Entonces, como, no te hacía falta decirlo porque el vídeo es bueno. Y al revés, en vez de tenerme abajo y subirme arriba, yo estaba arriba y más bajaba abajo, ¿no? Sí, sí. Es lo que me pasa. Es más, cerré. Dije, hostia, te lo acabas de cargar. Pero miraros el vídeo porque lo que explica es muy bueno, sobre todo si no habéis hecho Black Friday anteriores. Hostia, lo tiene muy bien estructurado y viene hasta con una plantilla de Notion. Está muy bien ese vídeo. Otra buena guía es de los mastodontes de Crack PPC que han hecho una guía de Black Friday. La verdad que está súper bien. Ya sabéis que ningún contenido de Crack PPC de Flora. Y además, últimamente yo les he visto, igual es impresión mía, pero subir el nivel, no, no. De hecho, acabo de meterme y efectivamente. Ahora ya se lo curran además con documentación. O sea, esto es una salvajada. Blanca y su equipo juegan. En otra liga, sí, tal cual. Y después, por último, quizás es el Crack PPC inglés, no sé, pero Andre Locke, que lo habéis visto en varios webinars del PPC Tan Hall, o los que habéis visto de CXL, es uno de los profesores de CXL, hace un post súper bueno sobre su experiencia en los últimos cinco años sobre Black Friday y diferentes cosas a tener en cuenta. Está súper bien este post. Es larguito, pero leedlo porque la verdad que sacaréis cosas a hacer servir y qué no hacer, ¿vale? Os recomiendo mucho este post. Y por último, aquí ya estábamos hablando de miedo, he dicho, voy a invocar el miedo que se llama Google Reps. Los accounts, ¿no? Los accounts. Para los amigos. Han hecho un post sobre accounts. Lo primero que han diferenciado los que son accounts de verdad y los que son los de Teleperformance, los de subcontratados. Y la verdad que destripan mucho a Teleperformance porque sacan hasta una oferta de trabajo, los puntos que deberán trabajar y todo el rollo. Está súper guay para si queréis ver un poco más sobre los accounts managers. Este post es bastante larguito, pero bueno, está guay. Si queréis leer noticias de miedo, pues mira, aquí lo tenéis. Está guay, ¿eh? Sí, sí. Luis, ¿tú qué me traes? Sí, tú, Albert. Yo vengo aquí con... Traigo cositas chulas. Vale, empiezo por el podcast de Big SEO que como están a tope promocionando el máster de SEM, han hecho un podcast que hablan de publicidad digital y llevo casi la mitad y me parece que está bastante chulo, ¿vale? Que están hablando un poco de cómo está la situación en la actualidad. Hablan de estrategias como unas que ya comentábamos, Albert, nosotros aquí hace tiempo, de oye, que a veces es interesante promocionar contenidos orgánicos simplemente para ir generando audiencias, para ir generando esos puntos de contacto en el usuario. Hablan de cosas interesantes. Os lo recomiendo para cuando acabéis este capítulo, pues si os quedáis con ganas de más, podéis escuchar este capi de podcast. Por otra parte, Maximilian Baumheiser nos habla de que Pimax y que yo supiera pronunciar eso. Sí, sí. Es holandés. Yo lo intento, Albert. Nos habla de que Pimax empieza a convertir vídeos horizontales a verticales. A ver. Yo no... Hostia, te tengo una... Yo no quiero ser hater de Pimax y de hecho, pues creo que Pimax en ciertos contextos funciona muy bien. Pero no dejo de pensar que muchas veces, sobre todo en las fases iniciales, nos utilizan como conejillo de indias. Y antes, creo que Google se preocupaba o en cierto modo de la comunicación que quería hacer una marca y ahora, claro, cuando te hace esta adaptación, yo simplemente, en el ejemplo que he visto, que es el propio ejemplo de Google, no me ha parecido una grandiosa adaptación. Quiero decir, a veces te puede recortar información que no sea la que tú quieres quitar. No sé, me parece... Me parece jugada arriesgada. Lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo porque quieren sacar shorts a muerte y quizás no les vale solo con las campañas de generación de demanda. Pero bueno, que sepáis que simplemente la noticia es que está ahí, que está empezando ya a convertir vídeos horizontales en verticales y, bueno, que son las reglas que hay y que hay que jugar con ellas. Por otra parte, Adrià Ureña nos comparte la encuesta salarial de PPC. No la que hace PPC Cast, sino la que se hace a nivel... Bueno, la verdad es que no sé a qué nivel se hace, pero la encuesta está en inglés. Si no me equivoco, si no me equivoco, porque tengo el post guardado para leérmelo, es la de Reddit. Es la de Reddit, ¿no? Si no me equivoco, no quiero liarla, pero si no me equivoco, porque es lo único que conozco que se hace. Sí, Salary Surve de Reddit. 2023, es que... La hace Dwayne Brown. Es que creo que es el capo del canal de... Puede ser porque por diseño me recuerda quizás a los otros años. Por eso, te lo digo en un momento, porque, a ver... Te lo digo en un momento... Sí, te confirmo, porque hace siete minutos la ha publicado en Reddit. Vale, genial. Pues bueno, simplemente que se... Coño, Adrià Ureña la tenía antes que... Literal. Yo no sé. Adrià Ureña, por favor, pasa por recepción y explícanos eso. Sí, de hecho sí. De hecho le vamos... Vamos a tener que... Vamos a tener que ver por qué abajo es fondo se mueve a Adrià Ureña para conseguir esta información antes que nadie. Vale. Luego también, volviendo al tema de Pimax, Francisco Saez, nuestro Francisco Saez, no un Francisco Saez cualquiera, no, no, no. El nuestro. El de... Llévate a tu voz. El de PPCast. Eh, hombre... Tal... No, no es broma. No es broma. Y si no... ¿No lo viste? No lo vi. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Paco, enviándonos una foto al grupo con tu tatuaje. No me lo creo. ¿No lo sabes? Me estás estagiando conmigo, pero a un nivel... Vale, porque me estoy mirando contigo, lo que tú quieras. Paco, envía la foto. Bueno. Vale. No eclipses contenido de valor, a ver. Nos pasa un... Bueno, unos consejitos para mejorar nuestras campañas de Pimax. A mí me han parecido muy interesantes, así que las compartimos. Super guay. También de Fraser Cottrell, comparte... ¿Qué pasa? Lo vas a entender al final del podcast, pero es que mi recomendación es de él y cuando he visto el nombre he dicho, hostia, a ver si va a compartir mi recomendación. Creo que no, ¿no? No, no, no. No, por suerte no. Bueno, pero, claro, empieza a tener una pista de lo que creo que puede ser. Vale, bueno. Hace el sorprendido. Venga, me lo sorprendió. Nos comparte los cinco anuncios que mejor le han funcionado durante este año y el por qué, ¿no? Un poquito la explicación del por qué. Entonces, bueno, pues en un momento en el que los anuncios pues cada vez son más importantes, os recomiendo que le echéis un vistacío porque, bueno, siempre puede servirnos de inspiración. Y además, hace muy bien el post de LinkedIn, ¿vale? Hace la típica de llevo invertidos durante este año más de X dinero y estos son los anuncios que mejor me han funcionado. Pero, bueno, está bastante chulo. Y por último... Yo a este tío lo conocía porque en AdLix se dedicaba cada mes a analizar anuncios. Oh, güey. Y de allí lo conocí, después lo vi por LinkedIn, pero este tío creo que tiene una agencia, si no me equivoco, justo de creación de anuncios, ¿eh? Pues... Si no me equivoco, es así. Por cómo lo explicaba todo allí en AdLix era que el tío tenía una agencia creciendo de anuncios y iba a saco por eso. Qué guay, qué guay. Pues ya me la pasarás para que la stalke un poquito. Y, por último, AdLix comparte que Google Ads no ha cambiado casi nada de 2020 a 2023. Y, hombre, lo hice un poco con un toquecillo de ironía, pero en el post habla un poquito de cosas que efectivamente no han cambiado durante todo el año. A ver, yo entiendo el tono y estoy 100% de acuerdo en que las bases quizás o haya cosas que no hayan cambiado, pero hay otras muchas cosas, amigo Ed, que sabemos todos que sí que han cambiado. Pero, bueno, está bastante bien porque sí que es cierto que los puntos que toca son puntos que puedes seguir trabajando porque es que es muy improbable que esos vayan a cambiar. Pero, bueno, no sé, me ha parecido también interesante y lo he metido como noticia de la semana y esto es lo que tengo, Albert. Hoy ha estado muy fino, tío. Hoy tengo que felicitar. Están muy finas todas. La verdad que sí. También cuando lo hago con más tiempo y puedo degustar el contenido, mola más, mola más. Tiene su rollo. Como también tiene su rollo, el tener una página web y que te funcione a las mil maravillas porque si tú estás, por ejemplo, en mitad de un lanzamiento... Historias de terror, Luis. Historias de terror. Albert, me has parado justo en el momento de clímax porque si, por ejemplo, estás en mitad de un lanzamiento y te falla el hosting, se puede convertir todo esto en una pesadilla. Albert, estaba haciendo la mítica de te doy primero lo positivo para luego... ¿Sabes? Albert, no me has pillado ahí el... Entonces, volvamos. Entonces, Rayola Hosting. Si tú necesitas una web que esté disponible 24-7, pues hombre, si tú montaras una tienda física que tuviera que estar 24-7, pues no cuidarías mucho tener un vigilante de seguridad, tener cámaras, tener la infraestructura necesaria para que eso pueda estar operativo todo el tiempo. Pues con tu hosting tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que tener un hosting que sepas que te puede responder a las mil maravillas y nosotros ponemos la mano en el fuego por Rayola. Porque de momento es que hemos tenido cero problemas. Todo lo que hemos tenido han sido facilidades y de hecho a veces hemos tenido que ir con marrones. A ver, tampoco es cierto que no han sido marrones gigantes, pero todos los problemas que hemos tenido nos los han solucionado a las mil maravillas. Y eso para mí en un hosting es de lo más importante. Además, si lo contratas a través del enlace que tenemos en las notas del programa tendrás un 20% del descuento. Es que además, Luis, para ver qué, ¿sabes la última que nos ha pasado con Rayola? Puede ser que ha comentado. Rayola, hay una persona que por un tema de seguridad no puede acceder a ver las repeticiones. 6 y 31 de la mañana al ver envío un mail a Rayola. Le envío un mail a la persona y le dice oye, voy a hablar con Rayola y durante el día de hoy cuando me contesten supongo que te podré decir algo. Vale. 6 y 31 envío el mail. 7 y 0 4 la respuesta súper bien explicada. La persona no me había visto el mail todavía el que tenía que ver las repeticiones que ya le envié el mail con la respuesta de Rayola. O sea, él mismo que estará en el grupo de Telegram puede decir que Rayola mola. Cumple. Uy, Rayola mola. Rayola mola que es el hashtag, Albert, hay que meter el brand. Así que si no quieres que tus lanzamientos o tus proyectos se conviertan en una historia de terror, confía en Rayola Networks. Y, Albert, después de esta fugaz, podríamos llamar microhistoria de posible terror cuando no decides invertir en tu hosting, pasamos al tema del día. Un tema que también se puede volver una pesadilla en ciertos momentos, ¿no? y es, imagínate, Albert, que tú tienes una campaña que performa muy guay, tú crees que podríais subir presupuesto y que podríais ir to the moon y el cliente te dice que no. Te dice, no es el momento de meter más presupuesto. En este capítulo, en estos próximos minutos, vamos a hablar de qué podemos hacer ante esta situación. Ante esta y también, oye, también va a haber veces que digas, oye, pues en este caso, o sea, rebobino, también te puedes encontrar ante la situación de que tú quieras, o sea, de que el cliente quiere invertir más y tú le digas, oye, igual este no es el momento para invertir más. Bueno, pues Albert, esta es la premisa que tenemos abierta. A ver, lo primero aquí es entender un poco y Luis, yo creo que este va a dar para tuya y mía, tuya y mía. Lo primero es que no podemos tomar esta decisión por nuestro lado. O sea, el budget es una de las cosas más delicadas que hay cuando hablamos de relación con el cliente. Hacer errores en el budget puede ser mucho peor que quizás te has equivocado en una keyword o has puesto unos días... Quizás el cliente eso no se da cuenta. Ahora, cuando le tocas el bolsillo al cliente... De eso no lo damos cuenta todos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. O sea, no porque tú veas claro una cosa lo puedes hacer y después ya se lo explicaré al cliente. No, no. Esto siempre tienes que tener esa confianza y ese feedback con el cliente e ir primero preguntando por delante. Por lo cual, otra cosa que también digo es que de primeras no vas a poder hacerlo. a ti tendrá un cliente que habláis que haréis mil euros al día tres de empezar a trabajar contigo no le puedes decir oye, tenemos que subir a dos mil euros. No, porque entonces tu credibilidad que es una de las cosas más importantes en las relaciones... Lo primero porque se entiende que habéis hecho una estrategia adaptada para ese presupuesto. O sea, el momento de hablarlo era antes o lo será después o lo será después de un tiempo que puedas decir oye, ya tenemos números y ya podemos evaluar. De hecho, aquí también puede haber varias situaciones, ¿no? Que cojas un proyecto que ya estaba funcionando o otro nuevo y en el caso de que sea un proyecto nuevo pues lo mismo. Es que de primeras no puedes decir más presupuesto. Es bueno, vamos a meter, vamos a ver resultados y vamos a modificar en base a esto. Pero si no vas a tener tampoco que comparar pues no tiene mucho sentido decir más, más, más y más. Claro, correcto. Esto lo iremos hablando pero una de las estrategias es apoyarte en los números. En los números y resultados que vas teniendo. Pero esto hablaremos un poco un poco más tarde. Después otra cosa en esto de subir los presupuestos hay que tener cuidado en una cosa. Lo que no puedes venderle a un cliente es que subir presupuesto igual, mejorar resultados o igualar resultados. No. Porque muchas veces subir presupuesto significa ir a una capa de competitividad mucho más alta y que baje la performance, claro. Claro, que baje el performance. Que no quiere decir que estén mal las campañas si baje el performance porque al final será una cuestión de números de cuántos clientes finales hemos tenido. Del tiempo de vida de esos clientes. Quizás al final puedes ir a volumen y aunque estés perdiendo en la primera venta si tú tienes los números controlados y sabes que con el tiempo de vida del cliente vas a recuperarlo puede ser una estrategia interesante. Correcto. Por eso es muy importante lo que muchas veces hemos hablado en otros capítulos Luis el setear expectativas esta es una expectativa más o sea lo que no puedes hacer es decirle hostia esto va muy bien vamos a meterle 3000 euros más y ya está no porque el cliente se queda con la mente Y te quedas tan fino vamos a meterle 3000 euros más y además me gusta lo que has comentado de meter una nueva capa porque a mí me pasa muchas veces cuando empezamos trabajando la red de búsqueda y ya llegamos a cuotas de impresión que dices bueno pues es que ya en búsqueda va a ser complicado mantener este ratio vamos a tener que irnos a display youtube y claro ahí ya no estamos yendo a un usuario que te está demandando que está buscando algo y que tú se lo vas a dar tienes que generar ese deseo en la persona tienes que entonces ahí probablemente el resultado que consigas a nivel de coste por lead sea peor o al menos hasta que lo consigas estabilizar todo un poco o que tengas que tener en cuenta pues más cosas ¿no? lo que decíamos antes quizás no te tengas que centrar tengas que pasar de que una métrica importante sea de que la métrica importante sea una a que sea otra y también entender la fase del proyecto en el que estás ¿no? yo muchas veces a mí lo que una cosa que me ha gustado siempre mucho la red de búsqueda es que vas muy directo entonces claro es una red que relación calidad precio por decirlo de alguna forma está muy bien y con eso ya vas con cierta seguridad a otras redes porque ya has conseguido histórico ya has conseguido validar productos en caso de que estuvieras en esa fase de validación y entonces ya puedes ir a otra capa pero claro en otras pues imagínate que dijeran oye pues vamos a invertir en display y en youtube pues lo mismo ¿no? decir ¿en qué momento te planteas decir vamos a más a más a más a más no sé hay que tener cuidado con eso ¿no? también dependiendo de en qué redes estás sí sí Luis si quieres antes de empezar a entrar en diferentes formas de ampliar ¿quieres poner un poco las bases un poco de esta conversación? porque quiero que tienes un punto muy interesante vale yo lo primero que haría sería conocer la motivación del cliente y qué es lo que quiere el cliente porque al final cuando eres freelance estás trabajando para un cliente y este cliente tiene unas motivaciones puede querer puede estar en una fase de que su proyecto necesite tener más leads puede necesitar estar buscando tener un mayor beneficio sin entrar en otros puntos o puede ser también un momento en el que digas oye pues estoy estabilizado quiero meter más presupuesto quiero crecer más y quiero que me asesores y que me digas oye como podemos ir creciendo sin o sea yendo poco a poco ¿no? sin quizás tener unos cambios muy radicales en las métricas importantes entonces para mí este es la mayor motivación o sea el primer punto ¿no? el entender la motivación del cliente también me pasa pues que algunos clientes me dicen oye este es el presupuesto que hay es inamovible y con esto hay que conseguir mejorar o sea lo que sería el camino inverso ¿no? el decir oye esto es lo que hay no se puede subir más pues oye si no se puede subir más también hay veces que dices oye pues no se puede subir más y habrá que hacerlo a la inversa pero para ser yo el que propone un aumento de inversión tengo que haber entendido todo esto y luego ver que el camino que hay pinta bien también es cierto que si pinta mal pues lo digo y si aún así hay que tirar para adelante pues se tira para adelante pero a mí sí que me gusta decir oye esto tanto cuando crezco como o sea cuando el cliente quiere aumentar inversión como cuando quiere lanzar campañas digo oye cuidado que por lo que estoy viendo estamos en este escenario estamos en un escenario más fácil estamos en un escenario más difícil y generalmente últimamente suelen ser más escenarios difíciles que fáciles antes sí que es cierto que había quizás ciertos océanos azules pero cada vez los veo menos y bueno y obviamente obviamente un punto para tener todo esto claro pues es tener todo medido ¿vale? y con las limitaciones que esto conlleva que esto lo vamos a tocar un poquito luego en la parte del PLAS de comentarios que han hecho compañeros del PLAS porque bueno es uno de los beneficios del PLAS el poder hacer preguntas y el poder quizás contribuir en estos temas del día que nos comentaba que bueno lo dejamos para después pero bueno no, si quieres lo metemos ahora porque es tema de no pero lo del miedo porque allí coincidimos los dos es otra porque hay veces que los miedos son como lo que tú has dicho hay 500 euros y ya está no hay más oye pero ¿por qué no hay más? o sea si estamos haciendo una campaña que estamos generando un beneficio ¿por qué no hay más? y a veces pueden ser miedos tontos pueden ser oye es que por el tema de que la tarjeta tengo que estar pagando siempre oye pues vamos a mirar si llegamos a cierta inversión pues hay líneas de crédito hay etcétera las facturas por ejemplo en Facebook se pueden aumentar el límite hay miedos que son muy tontos pero que el cliente como nadie se lo pregunta tampoco lo expresa y a veces encuentras esa pequeña cosa que es ah es por esto pues ostras lo arreglamos y vemos qué solución hay pero hay veces que también tenemos que entender el miedo del por qué no porque es eso y ya está y a veces también el que nosotros podemos ver unos números nosotros podemos ver los números de las campañas pero no ver los números del negocio y puede que ahí también nos estemos perdiendo algo porque yo tuve clientes que me llegaron a decir oye por gestión de leads y tal y digo oye es que aquí podíamos escalar y digo creo que estamos ante un buen momento tal y dice ya pero no tengo personas para atender más y claro y me dice y contratar una persona para eso o buscar un colaborador para eso ya me implicaría un coste de tanto y digo claro pues no claro con esa variable metida en la ecuación ya no lo veo tan claro como lo estaba viendo antes y eso son cosas que también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos los números de las plataformas y claro si tenemos los números de Google bien si tenemos los números de Analytics mejor pero los datos de negocio muchas veces es más difícil tenerlos y a veces también son importantes para esto yo siempre me acuerdo de un cliente que al final él mismo no sabía sus números era un e-commerce y para Black Friday le dijimos hostia está Black Friday y la verdad estaba yendo muy bien y dijimos apretamos y dijo si apretamos al día siguiente nos llama y era pues no había acabado Black Friday era sábado todavía y nos dice no hay stock claro stock otra razón para no hacía falta haber apretado tanto porque quizás por apretar hemos conseguido un precio un poquito más alto dentro de que estaba dentro de un estipulado pero podíamos haber aguantado entonces aquí hay cosas que si el cliente tampoco te dice subir el presupuesto tampoco es buena idea porque tú te piensas de si voy a y al final es oye te cortan y no te ha servido para nada al final también es ver el cliente Luis si quieres empezamos ya a hablar de cosas factibles que podemos hacer para para ampliar y yo creo que la primera que tienes es la que hemos visto los dos como la más clara el tenerlo todo correctamente medido claro aquí hay muchas historias o sea se pueden contar muchas cosas yo me quedo con algunas que he tenido que me han impactado de sobremanera que es como por ejemplo veces que no se estaba midiendo no se estaba midiendo nada o se estaba midiendo lo básico y no pero es que estábamos teniendo un resultado de tal y digo pero como puedes saberlo si yo no lo estoy viendo en la herramienta no hombre porque todo lo que entra entra por ahí y solo estamos invirtiendo en Publi y claro luego descubrir oye estoy viendo una noticia en un periódico de ah sí bueno es que ahí también hemos hecho oye y estoy viendo esto sí bueno es que también claro pero todo esto se lo estabais atribuyendo a la Publi y ahora queréis que se cojan las cuentas y que se mantengan unos resultados que no eran reales lo primero que no está medido lo anterior entonces no puedo saber si había una estrategia anterior y funcionó no puedo saber qué es lo que funcionó no puedo saber qué es lo que no funcionó entonces claro son terrenos pantanosos lo primero esta historia es un poquito para recalcar lo importante de tenerlo todo medido si no estás midiendo bien no lo que tú dices Albert las decisiones hay que hacerlas basadas en datos y si el dato no lo tienes bien cogido pues la puedes estar liando bastante gorda y aparte de esto también hay que tener en cuenta las limitaciones que conlleva la medición a día de hoy y es que no suelen ser perfectas lo comentaban en el grupo de Telegram claro que hay clientes que no se creen las atribuciones vale pues puede estar ahí también puede pasar quiero decir si el cliente no se cree la atribución pues igual sí deberías de decir vale pues al final si esa va a ser la regla con la que va a jugar con que luego saques un buen resultado o malo te va a decir que no se creen las atribuciones pues ahí tienes un hueso difícil de roer claro o sea lo de medir es importante para empezar tú no puedes ser quien diga vamos a subir presupuesto si tú no estás seguro de lo que estás viendo como has dicho tú Luis tenemos que ser nosotros también conscientes y tener una ética de trabajo no porque yo voy a fee y quiero cobrar más le subo y me importa no no porque si no ese cliente no te va a cobrar entonces hay que hacerlo bien y primero estar tú seguro lo segundo es lo que dices tú que en base a los números tú es cuando sabes que puedes subir inversión o no por ejemplo si tu objetivo es ROAS 5 y estás consiguiendo ROAS 8 puede estar bien pero es que quizás estás dejando mucho encima de la mesa entonces oye quizás bajemos a ese ROAS 5 que tú ya estás contento con él y vamos además creo que si bajamos a ese ROAS 5 no pasa nada pero quizás estamos cuatriplicando el número de ventas por decir un número ¿sabes? o sea al final tener los números bienvenidos son los que nos ayudarán a saber si subimos o bajamos o qué tenemos que hacer entonces esas son las métricas en las cuales nosotros podemos apoyar nuestra decisión al cliente decirle oye vayamos a subir porque fíjate lo que tenemos aquí mira lo que estamos consiguiendo mira cuánto estamos del objetivo tenemos margen y ese margen que para ti está guay pues tengo el doble de margen de lo que yo quería tener quizás pensemos de otra forma oye nos estamos dejando sobre la mesa mucho dinero entonces vayamos a por ese mercado yo además pues esto lo he vivido cuando veo las publicaciones de es que tengo consigo ROAS 16 ROAS 20 y tal y digo yo también he conseguido esos números con clientes y estaba más cabreado que contento porque le decía al cliente ostras estoy consiguiendo este número solo con la red de búsqueda veo que tenemos cuota de impresiones veo que sigue habiendo demanda y creo conociendo tu producto que te sería más interesante bajar el ROAS y llegar a más clientes teniendo en cuenta que tu producto se aplica el tiempo de vida del cliente eso no es un producto que se vaya a comprar una vez es un producto que sabes que luego pues al año o al año y medio se ha desgastado el cliente va a volver a necesitarlo y si tiene un buen servicio va a volver a repetir contigo entonces ese ROAS 16 20 te puede estar engañando y te puede estar llevando a una decisión que quizás no sea no sea la más correcta como apunte como apunte y como dato que creo que es interesante también lo que vamos pues yo claro quizás los primeros meses sí que le decía al cliente ostias son buenos números y el cliente pues claro dando palmas con las orejas pero claro dije claro yo creo que puntualmente es un buen número pero también creo que pensando a la larga no es algo no tiene que ser así sabes está bien que cuando pegas ese petardazo y lo consigues pero creo que luego ese número no hay que mantenernos sino que hay que equilibrarlo y entonces ahí yo pedía más presupuesto y decía oye creo que ahí sería interesante tener más presupuesto atacar lo que decíamos antes no más capas hacerle remarketing a tu cliente sabes que no sé en ese momento solo estábamos atacando búsqueda y no estábamos haciendo remarketing ni en búsqueda ni en display ni en nada estábamos simplemente con red de búsqueda a tope y digo joder es que simplemente vamos a meter un poquito más de presupuesto para invertir en remarketing para impactar las personas que han visitado carritos o sea fíjate una pijada no estaba pidiendo una locura pero bueno costaba en este caso bueno venía por es cierto que venía a través de agencia y era la agencia era un poco la que se tenía que encargar yo me he encargado de la negociación con la agencia la agencia lo entendía pero me decía que he hablado con el cliente no y es que no y ya está y no pasa nada y pues tengo una bonita tengo capturas muy bonitas de robas muy grandes para el día que tenga que publicarlos en linkedin pero ya está se arrancan tú de ser publicación en el fondo te quiero otra va otra forma de 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 ampliar ese presupuesto pues una fácil abrir nuevos canales porque al final a ver y si os pasa con algún cliente pues mira es una red flag que imagina que estás invirtiendo mil euros google ads buenos ratios y le dices oye creo que es el momento de ir a facebook ads ir a tiktok ir a nativo lo que sea y te dice vale pues 500 para 1 no no ese no es el juego y no tenéis que dejar que ese sea el juego o sea porque para ampliar una cosa romper una que ya funciona no se hace entonces tenéis que hablar con el cliente y decir vale tenemos nuevo presupuesto hay que ampliar presupuesto para abrir una nueva red no podemos trabajar con el mismo porque no da y entonces lo que tenemos que hacer es pues subir el presupuesto ampliando nuevos canales la cosa es que tú tienes que saber elegir bien el que canal y cuando se lo presentas al cliente le tienes que decir oye vamos a hacer este canal por este motivo con estos tipos de anuncios y con esto que ya más o menos presentar una estrategia lo que no puedes correcto o sea lo que no puedes decir vamos a abrir facebook y ya está no no véndeselo bien o sea dile el motivo que quieres conseguir a que público si estás viendo público nuevo o estabas intentando ir al mismo público o por ejemplo una de las formas que también he encontrado siempre más sencillas de abrir tráfico nuevo en otras plataformas yo con el remarketing decirle oye vamos a empezar con remarketing en esa plataforma y es la forma sencilla de por lo menos el al cliente no le chirría el decir voy a abrir una nueva plataforma voy a no no también es una manera más sencilla de conseguir conversiones rápido para alimentar al algoritmo y que luego lo demás puede ir más rodado correcto 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 pero es una de las formas más de esto sobre esto Luis sobre ampliar con nuevos canales como si pues mira me parece muy interesante yo por ejemplo con claro creo que hay que tener cuidado y saber cuándo recomendar yo por ejemplo a un cliente que esté en búsqueda no suelo recomendarle por ejemplo ir a facebook de primeras vale pero alguien que está en facebook y funciona sí que le recomiendo ir a tiktok porque digo ostras si las creatividades están ya tiktokizadas como por decirlo de alguna manera están curradas y están funcionando están traccionando bien en instagram o sea si es un formato real imagínate un video storytelling está funcionando bien yo creo que en tiktok tiene posibilidades o sea de traccionar quizás no igual de bien pero sí de oye de empezar con algo bueno y de tener cierto no te voy a decir validación pero sí de estar nadando a favor mientras que cuando estoy en red de búsqueda suelo recomendar más lo que te digo ampliar dentro del propio google recomendar hacer vídeo recomendar hacer antes discovery ahora tendré que empezar a recomendar campañas de demand gen claro hacer display que también también display no sé si al final la noticia esta va a ser cierta o no va a ser cierta pero bueno claro ir al grupo de telegram si queréis saber de cablado claro pero yo creo que sí que es en este caso lo hago por varios motivos lo primero porque ya estando en google tengo más conversa tengo histórico de conversiones y creo que el algoritmo puede aprender puede llevar más aprendido y sabiendo aún sabiendo que estoy en una capa más grande pues lo que decíamos con el remarketing quizás en display en youtube creo que puede hacerse más suave la transición que puedes empezar a conseguir resultados más rápido y me parece como una transición interesante la movida es que bueno pues que no estás cambiando de plataforma realmente estás aplicando dentro de la misma pero ya ya pero bueno ya estás ampliando es que estás haciendo el objetivo de lo que estamos hablando y tu forma de lo hice es súper buena porque porque es que lo que dices tú o sea si te quedas en el ecosistema de google los datos los tiene el sistema ya no estás en otra plataforma teniendo que tener nuevos inputs nuevas o sea tu forma de verlo la verdad que es la más lógica cuando ya estás en google porque le quitas el miedo de nuevas implementaciones le quitas el miedo de no sé qué porque la apertura de un nuevo canal eso lo tiene vas a tener que volver a hacer conversiones y claro igual la transición de facebook a tiktok también creo que es óptima por el posible reciclaje de creatividades lo primero porque funcionen mejor pero lo segundo porque tampoco va a ser un tener que hacer otra inversión en crear otras creatividades si ya más o menos se pueden pueden servir para las dos que esto como digo habría que verlo habría que ver si la creatividad que tienes en facebook el vídeo sirve para tiktok pero bueno que también hay que entender que al cliente abrir un nuevo canal le va a suponer un coste adicional incluso dentro de facebook le puedes explicar eso que no va a tener que invertir en quizás en píxeles de volver a hacer una implementación pero es posible que si vas a la red de youtube tenga que invertir en vídeo aparte de entonces bueno pues son cosas que pasan y que hay que hacer pero bueno yo creo que se trata de hacerlo como más suave la transición para el cliente intentar darle señales o plantearle escenarios que pueden ser bastante favorables para hacer estas transiciones eso es lo que te puedo decir de nuevos canales y también repetir un poquito rápidamente lo que decía antes de que para mí search juega en otra liga que quizá que otros canales y que para mí siempre ha sido como la más guay de que para crecer pues oye si ves que tienes una cuota de impresiones que siga habiendo demanda de las palabras clave por ejemplo transaccionales pues oye ahí lo tienes fácil bastante fácil yo creo para explicárselo al cliente si ahí alcanzas el tope me parece que lo tienes bastante fácil para recomendarle pasar a display y pasar a youtube si todo eso te funciona bien ya tienes también más fácil la transición a facebook o a tiktok entonces bueno esa es un poquito la escalera que yo suelo ir utilizando hay otro punto Luis que traigo y que yo creo que sea tu favorito que es el tema de mejorar otras partes del embudo y por qué digo eso porque tú puedes tener unos resultados en campañas de search y que porque se mejora otra parte del embudo o se mejora una landing o se mejora lo que sea que no es intrínseco de google ads per se que bien hablo coño es de otras partes intrínseco per se que mejoras de otras partes ostras tienen su 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 efecto en tus campañas de google ads y a ti te permiten hacer esa ampliación gracias a tus nuevas métricas que tienes entonces oye hay que estar atento a esas otras partes del funnel también para esto para intentar aumentar inversión yo este año lo he hecho lo he trabajado bastante esto y si efectivamente como bien dices es de lo que más me gusta a día de hoy sobre todo con el tema de captación de lead yo decía joder es que cada lead que tienes lo puedes impactar con mail marketing cada lead cada correo electrónico que recoges pues si lo haces a cambio de un lead management o a cambio de algo que tenga cierto sentido aplicar esto puedes hacer una secuencia de correos y lo primero estás teniendo puntos de contacto que entre marketing te costarían poco pero te costarían y aquí los tienes gratis estás llegando al correo del usuario puedes aprovechar para hacer una secuencia de cosas que por ejemplo objeciones que quieras desactivar o de beneficios que quieras recalcar entonces a mí eso me parece que puede mejorar mucho y digo y pienso en muchos negocios en varios que lo he probado ha sido así también habrá algunos en los que no hay uno en el que recuerdo que no funcionó muy bien porque cuando me puse a reactar dije pero y qué puedo contar de esto y tuve que trabajar más la fase de investigación y entender más los dolores del cliente que claro cuando algo es impulsivo lo que decíamos imagínate un cerrajero y tú dices no guía de cómo abrir una puerta con tu radiografía te estás saboteando el servicio cuando si dices oye un manual de cómo elegir el mejor cerrajero a las 5 de la mañana nadie se va a poner a descargarse una guía y a ponerse a ver eso no sé si me explico pero casi todos los negocios muchos negocios sí que tienen la posibilidad de que des una vuelta y esto creo que lo comentamos en el capítulo de David Morán que lo comentaba él con el tema del Black Friday y de que siempre había alguna con creatividad puedes encontrar ese algo que darle al cliente que le ayude a él y que te ayude a conseguir a ti el correo electrónico o el dato de contacto del cliente entonces esta parte muy guía y he hablado de mail marketing pero lo que tú dices oye una mejora en el ratio de conversión la conversión pasa en la página web a veces pasa en el anuncio pero muy pocas veces quiero decir lo que decíamos de un cerrajero sí te puede pasar en el anuncio que ya sepas que cuando el usuario entra entra para hacer la conversión pero la conversión generalmente es en la página web donde te tienes que batallar para hacer que el usuario tome la decisión y no solo tome la decisión sino que la tome en ese momento sabes que lo que comentábamos antes para facilitar quizás esto que comentábamos de la atribución si yo te voy a vender entradas para el PPC Fest mejor que las compres ahora en la primera entrada la primera vez que llegas a la página que digas bueno sí iré pero no voy a comprarlo ahora tienes la decisión tomada pero no has realizado la acción quizás tener la cuenta atrás y decir oye que son 7 días y quedan las últimas 10 entradas pues quizás eso sí que te motive a comprarla en ese momento eso te mejora te están mejorando las campañas y no pasa en los anuncios después otra forma Luis de subir presupuesto es pero son subidas de presupuesto más puntuales pero que quizás después se estabilizan es hacer campañas especiales por ejemplo no vamos a decir o sea Black Friday puede ser una pero quizás pero puedes hacer miles de campañas especiales del día de la madre del día del padre del día del Espíritu Santo de lo que sea o sea al final hoy en día hay campañas por todo si no mirar el corte inglés o mirar lo que sea ya hay campañas por todo es decir muchas cosas muchos clientes no hacen esas campañas porque no las piensan porque ya tienen suficiente en su día a día con gestionar los clientes gestionar no sé qué que hay veces que ellos no se dan cuenta de decir ostras ¿por qué no hago esta campaña? entonces tenemos que intentar nosotros y volvemos no podemos decir oye vamos a hacer esta campaña no le tenemos que decir oye podríamos hacer esta campaña con este ángulo porque nuestro producto encaja por esto por esto y por esto y podríamos lanzarla para ese tiempo y es un aumento de presupuesto en el momento actual que vive la infoproducción se pusieron de moda mucho las membresías claro vender una membresía es jodido porque estás vendiendo lo mismo todo el tiempo entonces hay varias cosas la primera es que tienes que incluir cosas nuevas ¿no? por eso por ejemplo en nuestra membresía pues todos los meses hay charlas todos los meses hay reuniones entonces tienes unos beneficios en común como que puedas hablar de lo que decíamos ¿no? que puedas comentar hacer preguntas para los capítulos que puedas saber las cosas antes que nadie esos son beneficios que se quedan en el tiempo pero necesitas estar metiendo cosas nuevas de continuo para que la gente lo primero se quede y lo segundo le siga resultando atractivo a la gente nueva que llegue ¿no? que diga oye el contenido que hay ahora es nuevo no es de hace meses y una manera de solventar lo que tienen muchas membresías ahora es el ofrecer cosas exclusivas bonus cada mes ¿no? y oye este bonus es una solución concreta un programa concreto bien trabajado pero solo va a estar disponible si te apuntas este mes si no te apuntas este mes este bonus desaparece y ya no se puede acceder de ninguna otra forma ya te lleva a ya te lleva a tomar acción entonces esto este espíritu yo creo que se puede trasladar a las campañas puedes hacer bueno fíjate si nos vamos al mundo offline pues ahora por ejemplo si tú te comprabas el Metal Gear Solid para la Switch en game te regalaban una caja del videojuego como un objeto icónico que aparecía dentro del videojuego ¿no? y era como hostias pues guay ¿no? para la campaña de salida regalas algo extra pues se puede hacer lo mismo tú puedes decir oye pues con motivo de Halloween o con motivo de algo que tenga coherencia ¿no? por lo que decimos igual que estamos haciendo en el capítulo estamos mencionando cosas de terror pues imagínate un storytelling que se le pueda meter por ejemplo pues a un sofá ¿sabes? ¿en qué mejor sitio para ver películas de terror que el sofá de tu casa oferta de Halloween solo para que puedas ¿sabes? hay que encontrar la manera de que eso tenga un sentido yo creo que yo tampoco abogo por las ofertas porque sí correcto correcto o sea lo que no podemos hacer es ofertas o sea tenemos que pensar bien y que quizás podemos hacer una, dos, tres al año pero es nosotros ser proactivos y decirle al cliente oye aquí creemos que encajamos que encajamos con tu producto si hacemos esto esto y 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 esto es otra pero esta es quizás más simple porque ¿qué pasa? muchas veces vienen clientes que tienen cinco servicios diferentes o tienen tres mil quinientas referencias en un e-commerce y te dan un presupuesto muy pequeño claro tú lo que no puedes hacer es decir si vamos con todo el catálogo con esta muchas veces para hacerlo bien lo que tienes que decir es oye con este catálogo y esta pasta no podemos hacerlo todo vamos a coger una sección del catálogo que quieres potenciar vamos con ello pues eso que está bien como estrategia ya te permite que si de eso tienes buenos resultados es decirle oye ¿ampliamos catálogo? sí ya sabes lo que hay ampliar pasta y es así o sea el juego es así entonces haber hecho esta estrategia de empezar con las cosas claras con el cliente decir oye no puede ir a 3.500 referencias con 200 euros te puede permitir a la larga una ampliación de presupuesto mucho más fácil sí al final yo creo también en psicología humana el decir oye si tú me has dado unos consejos y me han funcionado pues porque no voy a hacerte caso en este otro con un cliente con el que hablaba poco realmente pero cada año cuando me sentaba había como una reunión grande y recuerdo que le decía mira cámbiame esto esto y esto en la página y hazme esto esto y esto lo hacía y todo iba bien durante el año al siguiente año nos reuníamos tal le decía mira creo que ahora sería interesante que hiciéramos un vídeo con esto esto funcionaba y durante el año iba bien y el último año me dijeron oye ¿qué consejo nos recomendarías? y digo ¿qué consejo? y dice sí el primer año nos dijiste esto el segundo año y tal y digo ah que vienes viniendo buscando el hidden secret de este año ¿no? y dice sí yo sé quién es efectivamente tú sabes quién es y se lo dije y le dije mira pues yo creo que deberíais hacer esto y al final en ese momento si hubiera y de hecho con este cliente que tú sabes no tenía cierto sentido por ejemplo subir presupuestos ahora a esa hora cuando me han pedido vamos a dejar de ir solo por lo que nos está buscando y vamos a abrir más y digo pues ahora sí que vais a necesitar más presupuesto vale ahora lo podemos asumir pero claro ha sido llevo dos años con ellos y durante dos años lo que querían hacer era simplemente a la gente que estuviera buscando y por su tipología de negocio y por los medios que tenían era lo mejor pero sí que es cierto que ahora han crecido y están buscando otras cosas y digo pues este sí que puede ser un buen momento para hacer esa ampliación así que y fíjate como es un poco también literalmente lo que has dicho tú el si ya vas dando consejos y van funcionando pues no tiene no hay razón para que luego te vayan a decir que no generalmente credibilidad credibilidad Luis ¿qué más? ¿nos dejamos algo? yo creo que no yo lo único que gente del PLAS gente del PLAS nos ha comentado ha habido dos comentarios iba a decir comentarios troll pero bueno los podemos dejar y que la audiencia quiera son buenos en verdad el último comentario es que el último comentario pone que deje de invertir unos meses a mí me pasó claro pero me pasó con un tipo de campaña con las campañas de branding que me dijeron ostras al ver estas campañas las capturamos por serio y le dije cuidado que no no todas y aparte os están atacando eso es lo que tú te crees claro y él me dijo no no vamos a parar unos meses vale digo ¿quieres parar? paramos paramos a los dos meses le hago el reporting les enseño todo lo que habían perdido y digo ¿qué? ¿volvemos o no? y no se ha vuelto a hablar del tema volvimos y no se ha vuelto a plantear el tema sí porque y encima yo les decía pero si es un 5 por 3 sí 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 que no es que es ridículo el coste pero que hay veces que el cliente y al final hay muchas de estas que para ti ganar credibilidad le dices ¿quieres hacerlo? lo hacemos lo hacemos pero yo te aviso de que no deberías pero si tú quieres lo hacemos claro sí pues bueno en el plus Rafa nos comentaba que es muy fácil pedir que que te suban el presupuesto ¿no? que le llame el account de Google y le ofrezca betas porque bueno pues las betas tienen esas cosillas ¿no? que siempre te van a decir hay que meter más hay que meter más hay que meter más y así ya el representante de Google hace un poco tu curro de pedir más presupuesto por otra parte Hamza era la persona que nos comentaba que el cliente no se cree los datos de Google Ads por los modelos de distribución y que bueno solo pone problemas y para esto pues Alejandro le ha da una solución que no se me habría ocurrido dársela mejor que es decir oye pues dile que deje de invertir unos meses y que vea los resultados que es lo que acabamos de comentar pero una cosa Luis lo que comenta Hamza que el cliente no se cree los datos de atribución hostia para empezar que un cliente sepa lo que significa la palabra atribución bueno pero esto es fácil ¿no? cuando le explicas tenemos 0,75 conversiones de esto y te dice ¿cómo que 0,75? te tengo que decir hostia ya es un cliente capa 2, 3 o sea no es el cliente común de los mortales porque muchos clientes no es el que te pide responsabilidades de la cuenta ¿no? sí sí pero bueno pues bueno este es el 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 tema que queríamos hablar de cómo hacerlo ahora esperamos que todos vosotros incrementéis como en que la mayoría facturáis por fee pues que toda esa parte que mejoraréis con nuestros consejos que acordaros que siempre PCK saquera el 25% de lo que saquéis de esa subida Luis era el 25 era el 25 y dejamos el Bithum en las notas del programa correcto y para acabar Luis hay otra historia hay otra no sé de qué historia de terror me puedes estar hablando de precios demonios está está imagínate que te viene un cliente Luis y tú ves este cliente mola este cliente es chulo este cliente puede hacer cosas pero tengo dudas de cómo hacer esto tengo dudas de cómo hacer lo otro no sé hacerlo alguien me podría inspirar alguien me podría enseñar yo creo que esa es la clave enseñar y tú dices ¿y quién me podría enseñar? y como en todas las historias de terror Luis hay un héroe hay una persona bondadosa una entidad una entidad bondadosa y esta entidad se llama Aprende con Darmu ¿dónde vas a aprender mejor de PPC que en Aprende con Darmu? no sé y es más hoy justo en el canal de Telegram han preguntado ¿qué curso de shopping no de shopping? no de shopping de shopping por eso claro claro hay que aclarar las cosas claro entonces ¿qué curso de shopping recomendáis? y a mí el primero que me ha venido a la cabeza es coño en Aprende con Darmu hay un curso de shopping que encima está impartido por Maimolim ¿no es esto? ¿quién mejor te va a enseñar de shopping que Maimolina? es como un win-win pues ese win-win lo encuentras en Aprende con Darmu correcto entonces si estáis pensando en justo saber de ese tema pensar que en Aprende con Darmu uno de los beneficios que tenéis es que podéis comprar el máster entero o podéis comprar los módulos que necesitéis claro en este caso podría ser hay veces que correcto hay veces que necesito aprender de TikTok esos módulos se pueden comprar por separado y el de shopping es uno de ellos por lo tanto si hay alguna área que no sabéis hacer que domináis muchas pero hay alguna que no sabéis hacer os recomendamos que os miréis los diferentes módulos que tiene Aprende con Darmu para que aprendáis y mejoráis correcto hemos estudiado y además Albert recuerde recalcar que a ti se te ha ocurrido pero a más gente también o sea en el propio en el propio canal mucha gente lo ha recomendado ha dicho oye el curso de Maimolina de Aprende con Darmu así que bueno pues que ahí lo tenéis Albert se está te iba a decir que se me hacía corto y llevamos una hora ya ¿cómo pasa el tiempo contigo Albert? Albert vamos a cerrar la semana con una recomendación a ver a ver cómo me sorprendes a ver a ver pues espero que no la hayas visto tenemos un amigo en común Luis que se llama se llama Fraser Cottrell vale pues el señor Fraser el otro día hizo un ejemplo de un vídeo con inteligencia artificial donde cambiaba la voz y la boca se movía tal como la voz hablaba en el idioma que hablaba dime que no lo vi no lo he visto o sea he visto he visto gente recomendación a la web sí he visto gente que ha hecho esto pero no había visto este de Fraser Cottrell pues es más en la publicación no dice qué herramienta yo he dicho no no al Tito Luis no le puedo venir yo aquí presentar un vídeo y no decirle qué herramienta me ha costado mi rato y la he encontrado y te la dejo abajo linkado que es de heygen.com sí estoy estoy a tope o sea lo conocía porque o sea conocía la tecnología y conocía de hecho pero no está herramienta sí 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 está herramienta pero bueno pero no conocía pero no la he conocido a través de sí porque además cogí un curso una clase de mi curso y la subí y la antes de que porque ahora todavía lo hace más pro antes lo hacía más cutrillo y las pruebas eran más cortas y tengo una clase mía hablando en inglés en bueno un fragmento de un minuto de una clase mía hablada en inglés y estaba bastante guay pero es cierto que igual claro igual si él lo hizo con otra herramienta porque en esta es cierto que te sincroniza te trabaja también la sincronización de labios y claro yo eso no lo sé porque no era diapositiva lo que se veía pero bueno me sigue pareciendo o sea me parece flipante y esto se puso es que cuando se puso esto se puso de mal hace un par de semanas cuando hicieron me la guardé me la guardé hace un par de semanas claro esto se puso de moda con las historias que estuvieron haciendo no 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 pero Albert esto es vamos mira y además lo estaba diciendo que es el futuro del UGC la verdad es que con esto te puedes si tú tenías un negocio de creación de anuncios UGC en castellano pues ya puedes ofrecerla en multidioma y te puede salir rentable y si no te sale rentable ahora te saldrá pronto porque al final estas cosas sí que es cierto que al principio cuestan mucho y luego ya cuando se democratiza baja el baja el el precio esto es alucinante pues mira yo te iba a traer otra herramienta de inteligencia artificial que era como para generar iconos y dije mira creo que esto al Tito Albert le va a venir muy bien para los anuncios para los anuncios perdón para las portadas de los capítulos pero la estuve probando y le faltaba un poquillo de pintaba muy bien pero no no me estaba siendo útil entonces dije no voy a recomendar al Tito Albert algo que yo no estoy sabiendo hacer utilizar bien y traje otra cosa y es que Rubén Runeboom nos ha compartido una herramienta que se llama I Search From que es parecida a otra herramienta que recomendé pero que juraría que no era esta aquí puedes te juro que he sido tan rata Luis que lo he ido a buscar y no lo era hostia Albert que yo vaya yo voy con pies de plomo para no ofenderte y tú vas a dolor a buscarme yo soy una rata Luis es que ni y la mayor rata que existe bueno yo creía que no era la misma porque esta le he visto algunas funciones que aparte de la localización también puedes ver resultados en móvil resultados en pantalla o sea tiene algunas cuantas cosillas más entonces típica herramienta que creo que está guay tener en favoritos para cuando tengas esta pues por ejemplo para hacer investigaciones puede estar muy guay o cuando tengas al típico cliente que te diga pero seguro que esto no aparece no sé dónde y le dices míralo desde aquí ya verás cómo no y bueno pues esta es la recomendación Albert es sencilla de utilizar haces ligas a la herramienta pones la configuración y haces la búsqueda no tiene más más misterios herramienta sencilla pero útil Albert así han sido las cosas ha sido ha sido ha sido ha sido capítulo guay capítulo guay capítulo que dices joder pues sí bien que te da el golpecito en la espalda bien bien bueno me voy a preparar la noche mexicana Albert sí damas y caballeros ándale órale órale wey pendejo damas y caballeros abuelita de batman ¿qué has dicho? abuelita de batman es una frase abuelita de batman abuelita de batman pregunta qué significa no es broma abuelita de batman tú pregunta que es abuelita de batman te lo estoy preguntando no 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 pregúntale a un mexicano que es abuelita de batman yo eso lo he dicho a Uriel la pregunta yo se lo voy a preguntar yo se lo voy a preguntar a HGPT porque para que Uriel no diga que estos son gilipolles no se hablar entre ellos vale creo que eso ya lo dice si no agüita de batman es que es rara abuelita 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 de batman es que no se me ocurre vale ¿qué quiere decir la abuelita de batman? un modismo mexicano que significa algo así como por supuesto sí correcto entonces no tiene creo que es por supuesto como ahora pero es que mola porque es súper random a que no te esperas que significara eso abuelito de batman voy a intentar integrarlo es difícil venga abuelito de batman venga va damas y caballeros perdón por este último minuto os pido perdón en nombre de los dos hasta aquí hasta aquí el centésimo sexagésimo quinto episodio de ppccast esperamos que os haya gustado no olvidéis si tenéis un ratillo para dejar un un comentario un like lo que queráis yo que sé una reseña en linkedin pues mira llevo meses escuchando a estos dos capullos nunca lo han hecho en linkedin bueno sí nos han recomendado alguna vez pero sobre todo bueno no se puede pedir más porque lo que hacen todos los años con el ppc fest es una locura son más guapos y más limpios todos limpitos muy limpitos todos damas y caballeros nos vemos la semana que viene antes de que esto se nos vaya de las manos un abrazo adiós ppc con ramón fabregat y un piloto aprendiendo a volar sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año ppccast 20 de junio primera experiencia de 20 minutos a hora y media noticias consejos lo que quepa todo está ahí en la escaleta buen rollo y talento se respira en ppccast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle Google o Facebook sueños de Elena pero el newsletter nunca llega y más vale una barbacoa que las estrategias del gamboa rendirse a Lida no fue fácil y el display no es solo pa branding una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir al ver les da un beso buen rollo y talento se respira en ppccast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle buen rollo y talento se respira en ppccast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle en el Valle de la Valle Gracias por ver el video